Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Mercedes A&G Project One que ya se está estrenando en las carreteras y bueno, como sabemos el nuevo Hypercar de Mercedes A&G está cada vez más cerca de llegar a las ciudades y la marca de la estrella lo demuestra con esta primera prueba en carretera abierta y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos Mercedes A&G sigue afinando su vehículo definitivo de cara a un estreno que está cada vez más cerca la demostración está en este último video que está junto con esta información y es que después de muchos años de desarrollo desde que empezó en aquel 2017 en el que se estrenó al mundo las diferentes pruebas de este modelo dejan claro que ya está casi listo para su debut de manera oficial bueno, la última demostración llegó de la mano de un video de la propia Mercedes A&G a través de su cuenta oficial de Facebook en la que se muestra ni más ni menos que el debut en carreteras públicas de la nueva máquina Hypercar híbrida de la marca automotriz de la estrella bueno, de nuevo acompañado ya de la famosa decoración y con camuflaje rojo, gris y negro se puede ver al nuevo Project 1 salir del centro de prueba de Mercedes en Imendingen para tomar las rutas abiertas cercanas con el director de tecnología Johan Hermann a lo mando de este automóvil bueno, si aún va, si todo va según lo previsto, los primeros ejemplares del nuevo Mercedes A&G Project 1 deberían entregarse antes de que termine este actual 2021 una espera que se hizo más larga de lo esperado luego de varios retrasos a causa de la actual pandemia bueno, y el desafío supone instalar un motor turboalimentado tipo V6 de 1,6 litros precisamente de una máquina de Fórmula 1 en un automóvil apto para la ciudad y que como la máquina monoplaza multicampeona del británico Lewis Hamilton va a poseer un sistema híbrido compuesto por cuatro motores eléctricos para tener como potencia total más de 1000 CV que podrá conducirse en modo 100% eléctrico cuando se necesite bueno, como sabemos la marca alemana de la estrella solamente va a fabricar 275 ejemplares de este nuevo modelo cada uno de ellos posee un precio de 2,7 millones de euros y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao